No te robo, y no pasa nada, tu novio es un bobo, él no va a hacer nada El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, Drácula White, el de los tiques, tú eres mi granny girl, baby, así que No quiero un flasco, fíjeme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco Yo loco crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la ponzo como Dick Tracy, pa'l gato tuyo Papá, 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 y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na Papá, 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 y papá, oh, donde pongas los dos, sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na Si lo pillo por la calle, dice, brrm, si lo pillo por la disco, dice, brrm, si lo pillo por el área, dice, brrm, brrm Si lo pillo por la calle, dice, brrm, si lo pillo por la disco, dice, brrm, si lo pillo por el área, dice, brrm, brrm, brrm Están roteando con la fombe, el duainabito, pero sigo on, del duro en la calle, sin dar a los gombe, el mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo pasa con cereza